14 febreros Buscando solteros Pasaron los 30 Y tú sin encontrar Un tío sincero Delgado y con pelo Que sea fiel y con dinero Una máquina sexual Qué difícil Escapar A la castidad Na-na-na-na-na-na Te vas a quedar Na-na-na Lejos del altar Na-na-na Se fue tu oportunidad Na-na-na Te vas a quedar Na-na-na Lejos del altar Na-na-na Se fue tu oportunidad Fallaron tus presas Las citas a ciegas Se acerca la fecha De caducidad Besaste al demonio Buscando algún novio Kamikap en busca En busca de divorcio En edad de procrear Qué difícil Escapar A la castidad Na-na-na-na-na Te vas a quedar Na-na-na Lejos del altar Na-na-na Se fue tu oportunidad Na-na-na Te vas a quedar Na-na-na Lejos del altar Na-na-na Se fue tu oportunidad Sola esperando El arroz Nunca caerá Sobre ti Vestida de blanco Hoy tu marcha Anucial Dejará de sonar Na-na-na Na-na-na Te vas a quedar Na-na-na Lejos del altar Na-na-na